Yo he tenido muchos profesores de literatura, pero he tenido solamente un maestro, y este maestro fue mi padre. Me acuerdo que un día me dijo, tú sabes que hay un escritor mejor que Flaubert, que se llama Stendhal, y un escritor que es mejor que Stendhal, que se llama Proust. De este modo habría para mí un panorama de lecturas verdaderamente ilimitado. Este, yo creo, fue una de las circunstancias principales que forjó y fomentó mi vocación de escritor. Cuando mi papá estaba a veces en su cama recostado, él entraba y le decía, papá, ahora que venía del colegio sucedió tal cosa. Entonces mi papá lo escuchaba con paciencia y le decía, oye, 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 yo creo que tú vas a ser cuentista, tú vas a ser escritor, le decía mi papá. Santa Beatriz. Ahí llegamos nosotros cuando éramos muy chicos, yo era bastante chico. Nos fuimos a vivir a una calle que se llamaba Montero Rosas. Eran cuatro casitas iguales. En la tercera vivíamos nosotros. En la casita donde vivíamos se desarrolla uno de sus cuentos más tarde, que se llamó Por las Azoteas. A los diez años yo era el monarca de las Azoteas y gobernaba pacíficamente mi reino de objetos destruidos. Creo que empecé a escribir desde que estaba en el colegio, en secundaria, desde que tenía pues trece años, catorce años. Me gustaba hacerlo, ¿no? Y lo hacía bien y siempre destaqué en ese terreno de esa época. Pero realmente cuando empecé a escribir con más seriedad fue ya cuando empecé a la universidad, más o menos a los diecisiete años, diecisiete años. Todos hemos sido lectores. Juan Antonio, mi hermano, que era tan hermano y amigo de Julio, también estudió letras. Le gustaba también escribir. Se escribieron las cartas de Juan Antonio a Julio Ramón. Son preciosas, lindas. Y cómo escribía Juan Antonio. Tenían hasta intereses comunes del fútbol y el box. Cuando había partidos de fútbol o de box, iban a la casa de Julio Ramón su hermano, Juan Antonio, con sus hijos, que eran los sobrinos de Julio Ramón. Y eran las noches de boxeo. Le encantaba mucho el boxeo y el fútbol. Yo iba a los conciertos del Teatro Municipal desde que tenía quince años, no me perdía uno solo. Y iba hasta a escuchar los ensayos de la sinfónica en la época. En la casa siempre hemos tenido la música permanente. Se ha escuchado desde la mañana hasta la noche música clásica como una música de fondo. A todos les puede gustar Mozart, les puede gustar Vivaldi, otros artistas. Pero llegar a conocer Bach como él conocía es una cosa extraordinaria. A Antonio le encantaba la ópera, por ejemplo. Y a Julio, la música clásica. Su actores favoritos. Y bueno, eso fue todo inculcado por papá. Y la lectura. Entonces comprendí por primera vez que mi padre no había muerto, que algo suyo quedaba vivo en aquella habitación, impregnando las paredes, los libros, las cortinas, y que yo mismo estaba como poseído de ese espíritu, transformado ya en una persona grande. Pero sí, yo soy mi padre, pensé. Y tuve la sensación de que habían transcurrido muchos años. Mi papá ha muerto cuando Julio tenía 15 años. A todos nos afectó mucho, ¿no? Pero Julio era más reservado. Pero como escribe así, también nombra el ropero, los viejos y la muerte. Se miraba en el espejo ese y era como que se conectaran con sus antepasados. Hasta que un día un amigo de nosotros, por una ventana, una patada, con una pelota de fútbol, rompió ese espejo. Y entonces mi papá de ahí es como que perdió esa comunicación y esa cosa que les producía ansiedad y que se comunicaba con sus antepasados. Siempre tenía presente en alguno de sus cuentos la muerte de papá, ¿no? Conocí en la universidad a otros jóvenes que tenían vocación literaria y con los cuales conversábamos, nos estimulábamos, ¿no? Y de esa época datan mis grandes amigos de mi generación, ¿no? Como Carlos Germán Vélez, Leopoldo Charearse, Paco Vendezú, Alberto Escobar, todos los... Carlos Zabaleta, ¿no? Éramos, formamos un grupo, ¿no? Que después se llamó la generación de 50. Éramos muy unidos y muy entusiastas por la literatura y que nos leíamos unos a otros, discutíamos. Y eso fue lo que realmente fortaleció mi vocación literaria. Algunos de sus primeros cuentos fueron dibujados por él. Por ejemplo, La Huella, uno de sus primeros cuentos, que no aparece en las primeras ediciones de La Palabra del Mudo, fueron ilustrados por Ibeir. Ya mis hermanos entraron a la universidad, mis jovencitos del colegio directamente entraron a estudiar letras. Y después ya vino su viaje a Europa, pues siempre tenía esa ilusión. Hasta que tuvo una beca de cultura hispánica, que le permitió viajar a España. Julio Ramón Ribeiro viajó en 1952 a Europa gracias a una beca. Como todo intelectual sudamericano tenía el deseo de conocer la ciudad de París, ahí la cuna de la literatura occidental. Cuando alguien se entera de que he vivido en París casi 20 años, me dice siempre que me debe gustar mucho esa ciudad. Y nunca sé qué responderle. Es que tanto París como Lima no son para mí objetos de contemplación, sino conquistas de mi experiencia. El caso de Vargas Llosa y el caso de Brais. Son escritores que se fueron muy jóvenes a Europa. y que publicaron en Europa. Pero lo fundamental de ellos es que el Perú siempre estuvo presente. En todas las obras, en la mayoría de sus obras, nosotros vemos que tratan temas peruanos. Sus primeros cuentos eran de corte fantástico. Y en Europa, cuando fue un cargador de periódicos viejos, cuando trabajó en una estación de tren cargando bultos, cuando fue conserje a un hotel, eso lo aproximó a las clases populares. Él tiene la literatura para el cielo de Lima, que es la literatura plumbia, que tiene una brillanteza extraordinaria, pero dentro de un color plomo, acero, panseburro, como es el cielo de Lima, color rata. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero, llegaba el rumor de una batalla. La literatura es un arte. Es un arte que se hace con palabras. Entonces, para mí, lo fundamental de una obra de arte es el manejo poético del lenguaje. Y Ribeiro es uno de los pocos escritores en el Perú que tiene una prusa poética. Todo lo procesaba en términos literarios, todo lo veía como material posible para una novela o un cuento, una obra de teatro o un ensayo. Su conocimiento de la literatura, sobre todo de la literatura francesa, era muy, muy grande. Era un gran lector. Es muy difícil señalar qué autor tuvo una enorme influencia exclusiva en Ribeiro. De repente, en un determinado cuento, por ejemplo, el Silvio en el Ocedal, la influencia del británico Henry James, mayor en cuentos como El Carrusel, el influjo de Montpacán es evidente. En su diario personal, Flaubert, creo que está muy presente. O Kafka está... El influjo de Kafka en los cuentos fantásticos es enorme. En cuentos como La Insignia, Doblaje... Escribir, más que transmitir un conocimiento, es acceder a un conocimiento. Escribir es escrutar en nosotros mismos y en el mundo con un instrumento mucho más riguroso que el pensamiento invisible, el pensamiento gráfico, visual, reversible, implacable de los signos alfabéticos. A las 11 de la mañana yo hubiese abierto una botella de vino y me hubiese puesto el corcho acá porque era su hora de abrir una copa de vino a las 11 de la mañana y te pones a escribir. Ahora que mi hijo juega en su habitación y que yo escribo en la mía, me pregunto si el hecho de escribir no será la prolongación de los juegos de la infancia. Mi hijo juega con sus soldados, sus automóviles y sus torres y yo juego con las palabras. Bueno, era su juego, ¿no? Claro, uno tiene sus juguetes y para mí su juguete era su máquina de escribir. O sea, después entendí que era otra cosa, ¿no? Claro, era su pasión, su trabajo. Bueno, Ramón escribía sus cuentos y al primero que se los leía era Julio, desde pequeño. Entonces, Julio siempre pensó que los cuentos que escribía su papá eran para él, hasta que cuando fue mucho más grande se dio cuenta que era para todo el mundo, ¿no? Recuerdo el momento donde me leyó Silvio en el Rosedal. Cuando lo acabó, igual no me lo leyó inmediatamente a acabarlo, pero estaba muy excitado con la idea de haber escrito algo bueno. Tras la casa estaba el Rosedal, que daba el nombre a la hacienda. Era un lugar encantado donde todas las rosas de la creación, desde un tiempo seguramente inmemorial, florecían en el curso del año. Había rosas rojas, blancas, amarillas, rosas que parecían un astro, un molusco, una tiara, la boca de una coqueta. Nunca me obligó a la lectura. Lo que sí me dijo un día, y que lo recuerdo, porque no se molestaba mucho, pero ese día se molestó, cuando le dije que no tenía el tiempo de leer, y me dijo, ¿cómo que no tienes el tiempo de leer? Pero siempre uno tiene el tiempo de leer. Pues lees en la calle, lees mientras que te vas, tomas el autobús, lees en un parque, lees antes de dormirte. O sea, que no sea una excusa el tiempo para no leer. Uno aprendía mucho. Él sabía todo. Él era como Google. Yo le preguntaba cosas, y él siempre tenía la respuesta en la boca, o tenía un pensamiento respecto a ese tema. O sea, era una persona que reflexionaba, más allá de lo que era la información puramente dicha. Él era, y la verdad, tengo que confesarlo, que a mí no se me pasó por la cabeza que yo estaba tratando con un escritor de gran talento. Lo reconozco. Es que él era su temperamento, ¿no? ¿Qué cosa, cómo estaba, qué es lo que recorre, qué impresión me daba a mí Julio Ramón? Era un muchacho, más bien esmirreado. Creo que tenía, no tenía bigotes. tímido, que se la pasaba fumando todo el tiempo. Julio Ramón, este, no era un hombre triste, ni una persona amargada. Era una persona que tenía un gran sentido del humor, una persona que le veía a las cosas, los lados positivos y negativos. Y tenía una actitud irónica respecto a muchísimas cosas, y a muchísimas personas. Comenzaba a olvidarse de su ropa, de sus rencores, y a penetrar en ese mundo ficticio que crean los hombres, cuando se sientan alrededor de una botella. Las que son conocidas son una serie de fotografías que hice en 1980, con él en una, allá le llaman CAF, que es una botillería en realidad. pero fue oportuno porque él tiene un cuento que son las botellas y los hombres, ¿no es cierto? Pareció bien un encuadre, él estaba volteado, hice una foto de su espalda, las botellas atrás y esta raíz al techo. Y en ese momento al sentir el disparo de la cámara, él se volteó, y al ver la cámara le gustó, y entonces sonrió. Y yo hice esa segunda imagen que me pareció importantísima, porque nunca lo había visto sonreír a Julián de Román. Seis horas de trabajo diario, a menudo fatigante, pero decorosamente pagado. En la agencia France Paris, en París, que trabajé hace 12 años, ha sido un trabajo además completamente rutinario, estúpido, porque tenía que siempre traducir del francés al español noticias, y luego corregir las traducciones de otros. Yo creo que Julián Ramón fue un lector de Sartre, fundamentalmente. Él no tenía inquietudes filosóficas, sin embargo, uno de los poquísimos libros que yo puedo llamar de reflexión filosófica, si no de filosofía en sí, es un libro escrito por Julián Ramón, Las prosas apátridas. Este libro es único, especial, de aforismos, de pensamientos y de frases, de prosas apátridas, de pequeños textos, de pequeñas pinceladas de vida. Me imagino que habrán sido inicialmente textos que pensaba incluir en una novela, en algún personaje, y se quedaron, pues como él dice, sin dueños, sin país, sin patria. Yo no tengo conciencia de mi identidad, y si en una época llevé un diario casi cotidiano, creo que fue para salvar mi identidad de los avatares, de una vida amorosa, dispersa, vagabunda. Julio Ramón era un apasionado de los diarios íntimos. Él llevaba religiosamente un diario, y eso ha sido publicado con el título de La tentación del fracaso, y era un gran conocedor de toda la literatura de diarios, y tenía la edición completa de los diarios de Ernst Jünger, también Amiel, y muchos otros autores que han sido muy, muy conocidos por sus diarios. Los tomos del diario se escribían día a día y los guardaban en unos archivadores. Eso está escrito, no, eso no, pero no está publicado, yo publiqué eso entre los tres primeros. A mí me molesta mucho que se esté publicando todo lo que escribe Ribeiro. No siempre lo que escribe un escritor es bueno, entonces ahí ha debido haber una selección. Hay una falsa idea, que los escritores que tienen cierta notoriedad viven de sus libros, y eso no sucede ni en los países desarrollados, ni mucho menos en el Perú. Siempre decía hay solución para todo. y llevó 23 años su enfermedad con esta misma serenidad, con la misma paz que tenían. Nunca se quejó de lo que estuvo enfermo, ni de lo que era la vida para él. A los 43 años el órgano tiene el cáncer al esófago, seis meses después el cáncer al estómago. Que los médicos le dan seis meses de vida, y vivió 23 años sin tener tratamientos químicos. Estaba casi medio muerto en una época en el año 72, hace más de 20 años. Los operados de este tipo de cáncer generalmente tienen un promedio de vida, un límite de vida de cinco años después de la operación. Es el máximo que le dan. Pero fue milagroso, yo creo que fue un milagro para el San Martín de Córdoba. Cuando estuvo una enfermedad muy seria, un cáncer al estómago, lo atendía en un hospital público. Cuando ya te mandan ahí ya te consideran desahuciado, prácticamente te dan mala comida y te van despidiendo de la vida. Julio Ramón se dio cuenta de esto y quería lucharla, quería pelearla para seguir viviendo. Pero en ese momento no los sacaban de esta sala común. Entonces, él lo que hacía es que se robaba las cucharitas y se metía las cucharitas en la bata o en el pijama. Y a la hora del peso, porque todos los días pesaban a los pacientes, si había recuperado un poco de peso, era una señal de que estaba mejorando de salud. Entonces, él logró, gracias a estos hurtos de cucharitas, ir subiendo de peso, de peso, de peso, hasta que lo pasaran a una sala mejor. Oye, está mejorando, está engordando un poco. Yo creo que él descubrió un tipo de felicidad acá en los últimos años de su vida, una felicidad fruto de una actitud espontánea, digamos. Y tiene un cuento, un cuento que es la historia de un surfista que descubre que la felicidad es eso, es correr olas. Es decir, no es atormentarse tratando de comprender el mundo, sino vivirlo en su inmediatez, en su ambigüedad, en su dolor, en su melancolía, en su alegría. Eso lo conoció aquí Julio en Lima, salía con un grupo de amigos a montar bicicleta. Llevó una vida en esa época desvinculada de alguna manera de la literatura. Pero cuando pasábamos por Barranco, digamos, Julio Ramón salía en una bicicleta que creo que era de su sobrina, su chiquitita, y nos acompañaba unas tres manzanas que era lo máximo que le daba el físico. Total, era un pretexto porque después de las tres vueltas de manzanas nos poníamos con una cerveza, esto salía. Entonces ya tres cuadras podían valer una chela. El apodo Los Regios, el sobrenombre este, nos lo puso Blanca Varela, una gran amiga nuestra, poeta estupenda, porque nos veía pasar siempre por el malecón. Entonces, íbamos en un malecón, Antonio Cisneros, Niño de Guzmán, a veces, no siempre, yo y Julio Ramón que se sumó ahí. Es terrible pensar que uno se prima de tantas cosas bellas por una falta de concordancia entre diversas situaciones. La felicidad no es otra cosa que la coincidencia del mayor número de circunstancias favorables. Ocurrió que en 1994 yo seguía trabajando en Panorama y como era curioso paraba metido en la cuestión del cable, todavía no había la internet así como hay ahora, ¿no? Y en eso leo, dice, peruano gana premio Juan Rulfo 100 mil dólares. ¡Guau! Dije, ¿quién será? Pues, ¿no? Para irlo a picar. Y resulta que era Julio Ramón Ribeiro. Yo dije, pues ya sabrá, ¿no? Pero voy a llamarlo para felicitarlo y a ver si me ligo una entrevista. Contentísimo y me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿no sabes qué me han dado el Rulfo? Y yo no le entendí bien. ¿Qué cosa es eso? Le digo todavía yo. Pero me eches el premio. ¡Ah! El premio Rulfo. ¡Ay, Julio! ¡Qué alegría! ¡Qué gusto! Contento, se puso muy contento. No pudo ir a recogerlo. El premio fue Alida y el premio era también un busto que después pusieron en el primer óvalo de Pardo y que se lo robaron. Robaron ese busto y ahora han puesto una réplica. Esto es pues muy, muy, una situación ribeiriana, ¿no? Julio Ramón Rebeiro se hubiera matado de risa. Estoy seguro de ver que su busto, ¡ah! ¡Glorioso! La gloria de la literatura se lo... ¡Ah! Acá ven un callejón, este... ¡Ah! Probablemente Surquillo donde se lo están fumando. Ahora que la aprecien, que no la aprecien, que la traduzcan, que le den premios, ese es accesorio. Los que dan premios en los concursos pueden equivocarse. Pero la obra fundamental, ahí está presente. La obra nos está mirando. La obra nos está hablando. Eso es lo fundamental. ¿Qué cosa hay que poner en una obra para durar? Diríase que la gloria literaria es una lotería y que la perduración artística un enigma. Lo recuerdo con muchísima serenidad. Hay dos cosas maravillosas que me ha dejado Julio Ramón. Primero, mi hijo y segundo, su obra. ¿Qué más puedo pedir de herencia? haber hecho lo que me gustaba, haber podido hacer lo que me gustaba, a pesar de que a veces he tenido contratiempos y dificultades, pero lo que me gustaba pues era decidir, mal o bien, para publicar o para no publicar, una cosa en la que me sentía, sentía que estaba haciendo lo que sabía hacer. que me gustaba, que me gustaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!